La burocracia es uno de los impedimentos para dar solución a los problemas territoriales que persisten entre los conductores de mototaxis en la colonia Volcanes. Ante ello, Emanuel Vázquez López, presidente de la Unión de Mototaxis en la zona norte del municipio de Oaxaca, aseguró que la Secretaría de Vialidad y Transporte no ha resuelto la invasión de mototaxis irregulares que transitan en la colonia. Nos han dado largas y largas y largas, tenemos tres, cuatro semanas aquí y no nos han atendido en nuestra problemática. Las unidades en la zona siguen circulando, aparecen cada día más y más y más y nos dejan a nosotros la responsabilidad de estar vigilando la zona sin que seamos nosotros los que tengamos este cometido, sino que las autoridades son las que rigen, especialmente la Cevitra, la que rige las concesiones y los permisos para el transporte público. Y ellos no atienden a nuestra necesidad, a nuestra problemática. Le digo, tenemos dos semanas, tres semanas ya, con que ya van a hacer la reunión, de que ya van a mandar el operativo, de que ya nos van a atender y esta es la fecha que nada. Pese a que en el mes de enero se suscitaran enfrentamientos violentos que involucraron la lucha territorial entre conductores regularizados y mototaxis integrados a la CTM, el gobierno municipal tampoco se ha comprometido a solucionar el conflicto. Lo anterior desencadena una competencia desleal entre los 200 conductores con documentación en regla, quienes tienen que competir con 170 mototaxis irregulares. Las zonas son 220 permisos los que existen, 220 concesiones y o permisos en su caso, y las unidades irregulares están rondando por el mismo número de unidades. Estamos hablando de 170, 180 unidades piratas, las que están circulando en la zona. Están muy focalizadas, zonas motos rosas, zonas motos amarillas, las que están empleando este asunto de la ilegalidad. Al no contar con una respuesta a sus demandas, Emanuel Vázquez asegura que se manifestarán durante la próxima sesión de Cabildo Municipal, pues considera es la única alternativa para conseguir la atención de las autoridades. Como no hemos encontrado eco, vamos a empezar a hacer manifestaciones. En el caso de la sesión de Cabildo es la primera que vamos a abordar. Vamos a llevar a los compañeros ahí para que, pues, volteen a vernos y nos escuchen, porque al parecer en Oaxaca es la única forma con la que entienden las autoridades, que voltean a ver. Si no haces ruido, si no molestas a las autoridades, no te van a atender. Finalmente, los inconformes siguen en la espera de una solución debido a que quieren evitar percances violentos como en el municipio de Viguera, por lo que el representante de la Unión de Mototaxis mencionó que seguirían actuando por la legalidad y las manifestaciones. Con imágenes de Alberto Aquino, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión